Hola, un cordial saludo para todas y todos los maestros que se encuentran a esta hora conectados con Vamos para la Universidad y a las estudiantes y los estudiantes del grado décimo que asisten a este curso a través de las diferentes plataformas virtuales En esta sesión vamos a concluir la unidad número 2 que habíamos comenzado hace unas semanas que tiene que ver con los elementos de la comunicación humana Hoy vamos a profundizar sobre los medios de comunicación y el lenguaje y vamos a hablar también sobre el lenguaje no verbal, la kinésica y la proxémica Antes de comenzar les invito a que echemos entonces un vistazo a la sesión del día de hoy y obviamente pues les invito también a que como siempre estén participando una bienvenida también a quienes se han reportado a través del chat las instituciones con sus diferentes estudiantes Bueno, entonces... Como les decía, entonces estamos hablando, estamos terminando de hablar esta semana acerca de la comunicación humana Recuerden también que esta semana deben ustedes concluir con la actividad acerca del autorretrato porque a partir de la próxima sesión vamos a tener un espacio para leer también sus trabajos para realizar correcciones colectivas, exaltar también ese proceso de mejora que ustedes están teniendo a través de estos espacios y también obviamente de las actividades que realizan de manera autodidacta a través de la plataforma y con la tutoría de sus profesoras, de los profesores asistentes y demás Bueno, entonces les decía que en la sesión anterior hablamos de los elementos de la comunicación humana como ustedes recuerdan pues es un... digamos abordamos tanto la comunicación desde el punto de vista de los elementos que la componen desde la intención que tienen, de por qué nos comunicamos, cuáles... incluso hablamos de las dificultades a veces que se presentan en la comunicación como por ejemplo los malos entendidos y cómo se pueden digamos de manera asertiva resolver esos problemas de comunicación Hoy nos vamos a adentrar entonces en el lenguaje y los medios de comunicación y vamos a hablar de la comunicación no verbal, de la kinésica y la proxémica Entonces entremos en material, lo primero entonces es... Ah bueno, pero antes de eso les invito entonces a que repasemos la guía de aprendizaje todo el proceso que ustedes están desarrollando también a través de la plataforma Recuerden que es importante llegar a estas sesiones habiendo repasado el material de las clases, el que se deja Bueno, acá hacemos un refuerzo de los mismos pero es muy importante que ustedes puedan acercarse a esos textos que hay en las diferentes unidades y cómo se abordan no solamente digamos en los resúmenes que se encuentran allí sino en las ayudas que hay para poder profundizar estos temas Otro paso importante es la revisión entonces de esos recursos de apoyo como les mencionaba realizar la actividad que corresponde a cada semana, les decía ahora que esta semana corresponde la actividad a la del autorretrato además pues de lo que están desarrollando frente a la actividad integradora y por último pues como siempre muy cumplidos y muy participativos a través de la videoconferencia que son estos encuentros que tenemos en estas sesiones Bueno, entonces les decía hoy vamos a hablar del lenguaje y los medios de comunicación Entonces, acá les pido que nos centremos un momentico en esta digamos en esta observación acerca de cuál relación puede existir entonces entre medios de comunicación y lenguaje Entonces, los medios de comunicación son escenarios en los que se evidencia el uso de la lengua Si hay un escenario digamos en el que se practica ampliamente y en el que se ejecuta digamos permanentemente el uso de nuestra lengua son los medios masivos de comunicación y pues ¿por qué? porque a través de ellos digamos que los diferentes grupos sociales nosotros como individuos tenemos acercamiento a pues al conocimiento a diferentes temáticas que nos importan para reconocer nuestros entornos como es el caso por ejemplo de las noticias se han preguntado ustedes a veces por qué ese gusto sobre todo a las personas adultas por ver noticias o ese gusto que tienen ustedes como adolescentes por estar enterados digamos de lo que pasa en su contexto o de lo que pasa por ejemplo con aquellas cosas que les interesan mucho como puede ser un deporte específico, una actividad específica el cantante que les gusta mucho, la cantante que digamos es de sus preferencias o el grupo, el grupo musical, bueno, etcétera entonces si hay una forma de enterarnos digamos de los acontecimientos de aquello que pasa en el mundo pero también en nuestros contextos es a través de los medios de comunicación y por eso es que decimos que los medios de comunicación están estrechamente relacionados con el lenguaje porque digamos que ellos lo que hacen estos medios es comunicarse con sus públicos a través entonces de lenguajes que comparten entonces nuestros medios comparten por ejemplo el lenguaje audiovisual cuando hablamos por ejemplo de medios que involucran la televisión también hablamos de un lenguaje solamente pues del audio y otros son el lenguaje de las palabras y ese lenguaje de las palabras lo encontramos recurrentemente en la prensa, en las revistas, en los libros y demás vamos a ver algunos de los medios de comunicación entonces que existen cuáles recuerdan ustedes o cuáles son los que frecuentan les voy haciendo preguntas también para que participen para que vayan comentando el tema qué tan asiduos por ejemplo lectores son se acercan ustedes a los libros los libros son entonces uno es uno se clasifican como uno de los medios de comunicación por los cuales tenemos acceso digamos a conocimientos a información específica hay otros tipos de medios que son los medios masivos de comunicación que incluso se les llama el cuarto poder digamos por ese precisamente por esa posibilidad que tienen de influir de manera directa en las personas y ahí encontramos entonces una segunda característica de los medios y el lenguaje y es que tal y como nosotros a veces vemos expresadas las cosas a través de los medios de comunicación o las leemos o las escuchamos expresadas no solamente se trata de ver digamos que tal y como se hace nosotros vamos adquiriendo también formas de hablar y demás entonces por eso es que los académicos y quienes se preocupan por el estudio de la lengua están todo el tiempo mandando mensajes de alerta a los medios de comunicación para que empleen un buen uso para que empleen muy bien el lenguaje para que usen palabras que sean entendibles para las personas para la audiencia que tiene que ver con estos medios para que no tergiversen las palabras para que no usen por ejemplo extranjerismos de buenas a primeras sino que lo hagan de acuerdo a cómo van evolucionando las sociedades y cómo la sociedad va aceptando de pronto como nuevos términos y demás ya vamos a hablar más adelantico sobre extranjerismos y vamos a hacer un ejercicio colectivo al respecto bueno entonces también encontramos la publicidad dicen que es uno de los grandes influenciadores de nuestras decisiones de todo lo que hacemos entonces todo el tiempo estamos en contacto con esos mensajes que están tratando digamos de captar nuestra atención como receptores en ese proceso entonces de la comunicación humana para que tomemos decisiones frente a ese mensaje que nos están transmitiendo y esas decisiones tienen que ver en muchas ocasiones con consumir o con comprar determinados productos también nos encontramos entonces con la televisión que es un medio relativamente joven si se compara con los demás con los demás pues que hemos enunciado porque pues hay uno más joven que todavía no lo hemos nombrado la televisión entonces pues como les decía no solamente tiene la posibilidad de transmitir mensajes con el lenguaje verbal sino también que lo puede hacer de manera no verbal y gracias a que a través de ella nosotros podemos ver las imágenes y casi que digamos hacer una representación tener una representación de la realidad casi que minuto a minuto en vivo y en directo por ejemplo en muchas ocasiones estamos viendo lo que sucede en otras partes del mundo o digamos en situaciones locales o nacionales y demás bueno la prensa digamos que es un medio más es un medio digamos más más antiguo acá están acá me dicen de la institución educativa Santa Teresa medios masivos de comunicación son visuales audiovisuales y auditivos muy bien quién es la persona que nos habla de la institución educativa y recuerden también mencionar siempre el municipio para ir interactuando con ustedes bueno y me están preguntando que si esta se trata de la semana número 3 o de la semana número 4 ya estamos en la semana en la semana número 3 en la semana número 3 estamos en terminando la unidad número 2 el próximo jueves vamos a arrancar la unidad número 3 entonces les decía la prensa es un medio más antiguo en el mundo y en Colombia también todavía digamos aunque muchos dicen que por ejemplo con la aparición de los de las tecnologías de la información y las comunicaciones van a desaparecer estos medios pues tenemos un acercamiento a ella ha evolucionado se ha adaptado por ejemplo a otros formatos y sigue digamos estando presente allí para contarnos cómo es que va sucediendo entonces cómo es que van sucediendo esas historias y esas cosas que pasan en nuestro en nuestra vida digamos en la vida de los hombres y pues tenemos la radio que digamos nos permite la posibilidad de escuchar también tiene también goza de esa característica de la inmediatez de que casi que lo que escuchamos por radio es lo primero digamos que sale publicado a la luz de las personas o de los espectadores que están escuchando entonces este tipo de transmisiones y tenemos la internet como el medio más joven les decía que entonces la televisión fue desplazado ya como desplazada como el medio más joven y pues hace algunos años surgió entonces la internet con todas las revoluciones y con todo lo que ha significado también en cambios para nuestro diario vivir quizás ustedes en la edad que tengan tal no puedan percibir muy bien esos cambios porque pues nacieron cuando ya existía digamos cuando todo mucha la mayoría de la gente estaba conectada a internet cuando nos acostumbramos ya a usar por ejemplo el correo electrónico a consultar la información y las noticias a través de los medios que se adaptaron también a estos formatos digitales pero al mismo tiempo a comentarlos a contarlos a ser los primeros incluso a jugar ese papel de reporteros a través de las redes sociales y demás bueno resulta que quienes no estábamos adaptados a ella a la internet cuando surgió pues tuvimos que pasar de digamos de estar acostumbrados a ser de alguna manera solo televidentes o una audiencia o lectores en el caso de la prensa para ser al mismo tiempo también unos emisores además de receptores de mensajes emisores de información entonces la internet digamos permitió eso y pues si hay un espacio también en el que quepa bastante hablar sobre lenguaje y medios de comunicación entonces es la internet porque es un escenario en el que nos estamos exponiendo a diario en el que nuestra nuestra forma de hablar nuestro lenguaje también se expone ahí dejamos casi que plasmada nuestra personalidad y demás entonces una invitación también antes de continuar hablando de los medios de comunicación para que en adelante ustedes sigan pues escuchando pues sigan teniendo poniendo mucha atención a esos mensajes que emiten a través entonces de los diferentes medios a los que tienen acceso a través de internet pero también para que se vuelvan unos lectores críticos porque resulta que como todo el mundo tiene acceso a este medio pues se da que generalmente estamos pues estamos tratando o asimilamos lo primero que se lo primero que llega y a veces no corroboramos las fuentes de información entonces hay que aprender a a tener digamos un discernimiento y a ser muy juiciosos y muy cuidadosos sobre cuáles son las fuentes que están entregando la información y al mismo tiempo nosotros pues ser unos muy buenos emisores para que tengamos credibilidad a través de estos medios bueno seguimos entonces hablando de lenguaje y medios de comunicación entonces decíamos que los medios influencian la forma en que usamos la lengua ya se los mencionaba pues hace unos momentos ¿por qué? pues porque llegan a muchas audiencias tienen la posibilidad de llegar de manera masiva a los públicos y también se encargan de entregar información que genera procesos de opinión pública generalmente las conversaciones por ejemplo que nosotros tenemos de manera informal o aquellas que se generan de manera formal como por ejemplo debates foros los mismos chat que se hacen virtuales se originan precisamente en esa información que los medios de comunicación nos están transmitiendo entonces pues es muy importante reconocer que ello hace que nosotros pensemos sobre esos acontecimientos ese tipo de información que nos entrega y de ahí la importancia también de escoger muy bien cuál es el medio de comunicación a través del cual me voy a informar cuáles son las fuentes que me están entregando esa información no todo el mundo está autorizado para hablar sobre sobre todos los temas entonces yo le creería más por ejemplo a una información acerca de un descubrimiento espacial si llega directamente desde una página oficial por ejemplo de la NASA a si llega a través de un rumor que se va transmitiendo y transmitiendo a través digamos de mensajes por ejemplo de telefonía o de los mismos chat por ejemplo como el WhatsApp que se está usando tanto o digamos que esté simplemente colgado como en Facebook entonces esa invitación a que miremos muy bien quiénes son los que nos entregan la información para que no caigamos a veces digamos como en como en interpretar de manera errónea a eso que sucede y para que también estemos muy bien informados para comprender y para aprender a leer muy bien los acontecimientos entonces que influencian nuestra vida para poder tomar decisiones para digamos saber saber escoger digamos las oportunidades que en medio de las oportunidades que se nos presentan bueno por acá antes de continuar entonces también otras instituciones que se están conectando hasta ahora pues bienvenidos a todos desde me preguntan desde ah bueno hacen una observación de Puerto Nare Carlos Arturo Duque dice hoy en día internet es el medio de comunicación más utilizado por los jóvenes es cierto es muy utilizado de 10-2 en la institución educativa San Andrés también están pues reportando que están ya conectados con la clase bienvenidos igualmente a las personas de las delicias en el bagre y demás bueno entonces continuamos continuamos entonces con el desarrollo del tema estamos hablando como les dije entonces en este segmento del lenguaje y de los medios de comunicación y estamos viendo entonces como el lenguaje tiene una relación muy estrecha con los medios de comunicación porque nosotros como espectadores como público generalmente nos vemos influenciados por la forma en que se trata el lenguaje en los diferentes medios por eso es que por ejemplo dicen que las personas que leen mucho tienen buena ortografía porque pues no necesitan estar estudiando las normas ortográficas sino que están viendo todo el tiempo palabras muy bien escritas que les van a permitir recordar cómo es que se escriben entonces cómo es que se escriben en el momento en que deban hacerlo e igualmente pues están nutriendo su léxico van a tener muchas palabras para contar cosas van a tener más argumentos van a generar más procesos de reflexión más procesos de análisis que les van a permitir pues al mismo tiempo producir ideas y opiniones más elaboradas y con más sustento no solamente en el entorno académico sino también personal bueno veamos entonces algunas de las características de los medios los medios de comunicación entonces tienen una forma de contarnos piensen entonces que serían que los medios son como esos emisores así como lo vimos en los elementos de la comunicación los medios son los canales quienes estructuran entonces esos mensajes son los emisores y los mensajes entonces hacen parte pues de o le dan sentido a la transmisión de una comunicación y los receptores entonces somos el público que se acerca a esos medios para instruirse entonces pues hablamos de que se caracterizan porque tienen géneros y cuando hablamos de géneros es de diversas formas de contar así como lo decíamos con los modos del discurso entonces por ejemplo en los medios encontramos crónicas son historias de la vida real contadas como se los decía de una manera narrativa son historias el reportaje que también pertenece a los géneros narrativos encontramos informaciones como las noticias y al mismo tiempo encontramos opiniones esa es una característica muy importante de los medios nos influencian porque también nos cuentan de diversas maneras y entre esas maneras de contar se encuentran la crónica el reportaje la opinión y la información otra característica fundamental entonces de los medios de comunicación es el público todos los medios de comunicación están dirigidos a determinados segmentos de público entonces por ejemplo los noticieros nacionales a qué público estarán dirigidos y generalmente pues cuando va a aparecer una cuando va a empezar un programa se dice este programa es apto para todo tipo de público o para determinado público o demás es una aclaración que hacen porque en la medida en que los medios tienen la capacidad de reconocer cuál es el público que los ve a quién va a llegar sus mensajes se pueden especializar en el tipo de información que les va a transmitir que le van a transmitir al público como decían ustedes por ejemplo para llegar a los jóvenes quizás valdría la pena pensar entonces que internet es uno de los medios más utilizados actualmente por esta población ¿cierto? y pues entonces un público de un periódico no es igual al público de la televisión ni es igual al público de la radio otra característica también que tienen los medios es el estilo entonces esa forma de las historias cómo se cuenta usando qué léxico en qué tono se dicen las cosas y todo ello digamos dependiendo de un público y cuando hablamos de estilo entonces necesariamente tenemos que hablar de la terminología y de los extranjerismos porque entonces por ejemplo a veces se van volviendo tan especializados en algunos asuntos ciertos medios de comunicación que se olvidan que el público es muy diverso y no transmiten los mensajes de una manera digamos muy acorde para que todas las personas puedan quedar informadas e igual sucede con el uso de extranjerismos como nosotros tomamos los medios de comunicación como referentes para informarnos entonces lo que hacemos es que a veces vamos adoptando palabras que todavía no están aceptadas por nuestra lengua y ellos mismos nos van imponiendo que nosotros digamos que las usemos y las vayamos adaptando entonces a nuestro lenguaje vamos a ver un poco más como de este asunto pero les invito entonces a una pequeña pausa de cinco minutos en la que les pido reflexionar sobre lo siguiente pues además de plantearnos sus inquietudes es que extranjerismos conocen o que terminologías por ejemplo han visto ustedes en los medios de comunicación que a veces impidan que los receptores como nosotros entendamos muy bien aquello que nos están transmitiendo o que nos estén influenciando en la manera en que utilizamos la lengua les invito entonces a la reflexión con sus compañeros con sus profesores y durante estos minutos entonces a que nos cuenten que ejemplos nos pueden dar al respecto ya nos vemos bien entonces seguimos desarrollando el tema del día de hoy que tiene que ver con la comunicación humana estábamos hablando de la importancia que tiene el lenguaje y pues en relación con los medios de comunicación y antes de la pausa les había entonces dejado como algunas inquietudes respecto a a los tecnicismos o ese lenguaje pues a veces que es un poco elaborado y que no parece muy enfocado en el público que a veces está en esa audiencia que a veces está recibiendo esos mensajes a través de los medios de comunicación y en los extranjerismos he leído unas apreciaciones bastante interesantes pero antes de consultarlas les voy a invitar a que observemos el siguiente video no sé si ustedes conocen al profesor superó hablando precisamente de los extranjerismos y de por qué pues quizás no sea muy recomendable estarlos usando un saludo un saludo un saludo un saludo ¿Se está escuchando bien? ¿Se está escuchando bien? Charles Socorro sufre un accidente que le cambia la vida. Su abuelo secundino, educador originario del lejano y evolucionado planeta Mujarra con Plátano, al morir le transmite toda su energía y mucho más, convirtiendo a Okoro en un ser con poderes sobrenaturales y con una misión. Deberás combatir la ignorancia idiomática, tendrás una identidad secreta, serás Super-O. ¡El Profe Super-O! ¡Magres calientes! ¡Delicioso Magres Calientito! ¡Ay, hombre! ¡Esto no se vende! ¡Ay, yo sabía que venir a vender pescado en un festival de rock era más descabellado que Chococripta, una banda de metal de condote! A ver, muchacho, ¿va a comprar magre frita o se va a quedar mirándome como mosco en cazuela de chipichipi con leche de coco? Lo que pasa es que Zuluc no es como el de los demás asistentes de Rock al Charco. Como dijo Zuluc, utilizar esas palabras es más errado que el disco de rock de Tulio Zuluaga. Como se me acabaron los minutos, voy a enviarle un mensaje de texto al profesor con esta emergencia idiomática. Esto es más sublime que un patacón con suero y patas de jaiva. Hay que estar sordo para que a uno le guste escuchar otra música. ¿Paraguas? ¿Tan grave es? Voy a tener que cambiar de disco. ¡Esto es un trabajo para el profesor Superó! ¡Con prontitud! ¡Al cuchucóptero de trigo con espinazo! ¿Coordenadas del Parque Metropolitano, Hamilton? A 666 canciones de Billy Pontoni en su casa, profesor. ¡A luchar por la justicia idiomática! Pero qué coreografía más extraña. Es como el currulado, pero cada uno por su lado y a empujones. Eso sí, ya no puedo, profesor. Mejor busquemos a mi mamá. Silveria, deme un bagre caliente con mostaza y tomate y hágame un reporte de lo sucedido. Aquí está su bagre con mostaza y salsa de tomate. Y esto fue lo que sucedió. Lo que pasa es que su look no es como el de los demás asistentes de Rock al Charco. Amigo rockero, usted tiene la camisa negra y la chispa adecuada, pero se está metiendo en camisa de once varas al usar la palabra look. Cuando se quiere referir al aspecto exterior de una persona o cosa, no diga look. Utilice mejor la palabra catadura o incluso la palabra apariencia, como en la siguiente frase. Y las apariencias engañan. ¡Correcto! Silveria, ¿cómo estamos? Hemos bajado los índices de ignorancia un poquito, profesor. ¡Hemos cumplido! Bueno, entonces, veíamos acá una caricatura del profesor Supero. Acá siguen ustedes, entonces, incluyendo, digamos, los ejemplos que tienen de extranjerismos y demás. Y voy a leer, entonces, mientras ustedes hacen también los comentarios acerca del video que acabaron de ver, pues sus apreciaciones en torno al tema que estamos tratando el día de hoy. Me hacen una pregunta de Simose, de la Institución Educativa Técnico Industrial Simona Duque de Marinilla, quien le pregunta, dice, alumnos 10E, ¿qué opinión tienes sobre los medios de comunicación que se matriculan al gobierno de turno, así sea buenos o malos? Estábamos diciendo que los medios de comunicación influencian de manera directa lo que las personas piensan y también lo que elaboran esos procesos de opinión pública, como por ejemplo las decisiones en torno a la política. Pues la razón de ser de los medios de comunicación es democratizar la información. Se supone que en su ADN, en la razón de ser de los noticieros debe ser la imparcialidad, no casarse, digamos, con gobiernos o demás, sino ser imparciales. Pues, ¿qué opino? Que no está bien hecho, que no es, digamos, la razón de ser de los medios de comunicación. Pero, pues, también nosotros jugamos un papel como televidentes, como lectores o como, digamos, personas que escuchan este tipo de informaciones en, pues, decidir cuáles son los medios de comunicación que mejor informan o tomar decisiones frente a qué información está equilibrada y cuál no. Y para ello, pues, vale la pena uno a veces informarse por diferentes medios y conocer muy bien cuáles son las fuentes de información. Hay un comentario de ATI Ágames de la Institución Educativa Gaspar de Roda de 10C. Dice, un factor que impide que no entendamos lo que el otro nos dice es que no se saben expresar la falta de coherencia de sus ideas, ya que lo primero que le viene a la mente es lo primero que dicen. Es cierto, para uno expresarse mejor, pues, es mejor pensar un momentico antes de hablar. No hablar para pensar, sino pensar para hablar, como dice. Entonces, el dicho, muy bien, Katy, gracias. También de Marinilla, pero 10B, dicen ejemplos acá de algunos extranjerismos. Tenemos email, cierto, lo correcto es cuál. Les pregunto cuál será el uso correcto, entonces, para este término. Otro es gay, ok, fail, play, etc. ¿Cómo se reemplazan entonces estas palabras? Email, gay, ok, fail, play. De la Institución Educativa Presbítero Gerardo Montoya de Amalfi. Ah, bueno, están con 57 estudiantes, bienvenidos también. Jessy Soto, también de Gaspar de Rodas, 10C. Otro factor puede ser que hay algunos signos que no son convencionales entre la juventud, y eso impide que no podamos comunicarnos bien. Hay que conocer muy bien el público y a quién dirijo mis mensajes para que haya una muy buena comunicación. Gracias por el aporte, Jessy. Y en Puerto Nare, Carlos Arturo Duque Ramírez, bueno, no, por acá abajo debe estar el mensaje. Institución Educativa San Andrés de Cuerquia. Los jóvenes somos espontáneos para escribir, tal vez por eso escribamos tantos errores, pero ahí vamos mejorando, eso es, pues, vale la espontaneidad, pero también vale ir puliendo el lenguaje, y lo vamos a ver también en otro ejemplo que les traje, ya en unos segundos lo observamos. En la institución educativa Santa Teresa de Argelia, los extranjerismos son palabras que se adaptan de otros idiomas y se utilizan en el español, ejemplo, ok, bulldog, camping, entre otros. También la misma pregunta, entonces, para la persona que hizo este aporte y que también nos cuente su nombre y cuál es el, bueno, el municipio ya lo sabemos, cómo reemplazar entonces estas palabras por, o cuáles son las más recomendadas por la Real Academia Española. Otros extranjerismos que mencionan las personas de San José de México, hamburguesa, closet, pizza, CD, mouse, afiche, blog, muy bien. ¿Cómo reemplazarlos? Otra vez en Marinilla me dicen link, email, mouse, password, ranking, acá en San José de México dice correo electrónico, muy bien, para email, la persona que hizo el aporte de la institución educativa Gaspar de Rodas es María Díaz Correo, ah, bueno, María Díaz dice correo, correo electrónico, de San Andrés de Cuerquia, ahora tenemos muchos extranjerismos, software, chat, entre otras. Dice Alejandra Maso, es la institución educativa de San Andrés. Muchas gracias por estar participando. Sebastián Ágames dice extranjerismo, un extranjerismo es shopping, exactamente. Vamos a ver entonces, para seguir digamos abordando este tema, este tema de los extranjerismos, otro ejemplo entonces que les traje para el día de hoy. No sé si ustedes recuerdan que se ha hecho un poco famoso a través de las redes sociales, vamos a ver, primero cerremos este acá. Se ha hecho famoso a través de las redes sociales, todo lo que tiene que ver, un asunto un poco coloquial, que es una clasificación que han hecho acerca de las supuestas colombianadas. Les invito entonces a que veamos acá algunas de las famosas colombianadas. ¡Gracias! 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 Y también tenemos este tipo de, digamos, a veces maltrato como el idioma o dobles interpretaciones o adaptación, digamos, de elementos o de palabras o de objetos o de marcas de otras culturas y hacemos nuestras propias adaptaciones. Bueno, vamos a mirar, entonces les pedía que hiciéramos, que reemplazáramos algunas de esas palabras, por acá hay unos ejemplos muy buenos, en Marinilla dicen email se puede reemplazar por correo, por correo electrónico, ok por bueno, fail por malo, play consola, ¿cierto? Play también se usa a veces como para decir una persona un poco creída. Bueno, acá me están preguntando que el graffiti a qué medio de comunicación pertenece, se trata, digamos, de una expresión de lenguaje, pues, que tiene que ver con el lenguaje verbal, no es un medio de comunicación o sí es una, pero sí es una expresión, digamos, de comunicación. Luis Muñoz, la moda del reggaetón ha involucrado más palabras extranjeras al español, puede ser, pues, una observación interesante, no soy tan amante del reggaetón, lo confieso. Acá me están preguntando que si extranjerismos es lo mismo que neologismos, me pregunta Gabriela de la Institución Educativa Técnico Industrial Simona Duque de Marinilla, dejemos abierta esa pregunta de entre extranjerismos y neologismos, mientras les invito a que repasemos la siguiente lectura acerca de cómo, por ejemplo, los medios de comunicación en un medio como la moda usan entonces los extranjerismos. Este texto pertenece a la Fundación Urgente para el Periodismo, se llama Fundeu, les voy a poner el enlace abajo para que ustedes busquen ejemplos y demás, ellos tratan de encontrar, por ejemplo, algunos gazapos en la prensa, errores, por ejemplo, gramaticales, idiomáticos, uso de extranjerismos y demás, pues, para que los medios mejoremos, los periodistas mejoremos y los medios mejoren en el uso entonces de la lengua española. Dice, moda, extranjerismos con equivalente en español. Espero que me puedan seguir con la lectura. Con motivo de los diversos eventos y encuentros de moda que se programan a lo largo del año por todo el mundo y de la expansión de la prensa especializada en este sector, es frecuente encontrar en los medios de comunicación términos extranjeros que se recomienda evitar y utilizar en su lugar sus respectivas alternativas en español. Cabe destacar entonces los siguientes. Backstage, es mejor usar bambalinas o bastidores. Casual, también es un término, es un extranjerismo, es mejor decir estilo informal o estilo, sí, estilo. Cadwell, es pasarela. Celebrities, se puede decir mejor famosos. Clutch o clutch, bolso de mano, bolso de fiesta, cartera. Coal hunter, casa tendencias o busca tendencias. Denim, por decir un tejido de vaquero, mezclilla. Dress code, código de vestimenta. Reglas de vestimenta. Fashion o trendy, es de última moda, de moda. Lo último, tendencia. Fitting, prueba de vestuario. Front row, primera fila. Glitter, brillante. Idgar, chica de moda, chica icono. Bueno, estos términos también los encuentran ustedes mucho en los blogs que se usan, que están en internet, en algunos comentarios. Look, ya lo veíamos con el profesor Supero, mejor decir imagen, estilo, aire, apariencia. Look book, catálogo, portafolio, libreta de tendencias. Make up, maquillaje, monogram, monograma, mask o mask shape, prendas, accesorios, imprescindibles, new face para modelos, cara nueva. Outfit, es un conjunto. Oversize, holgado, palette, lentejuela, print estampado. Recuerden que dicen mucho animal print, entonces uno debería decir más bien estampado de animales. Show, shooting, sesión fotográfica, shopping, ustedes lo mencionaban ahora como un ejemplo. Ir de compras, showroom, salón de exposición. Dejemos ahí entonces los ejemplos. Acá hay algunos de ellos. Y esta es la página entonces que les decía, www.fundeu.es. Ahí pueden encontrar entonces ustedes, hacer sus consultas acerca idiomáticas y encontrar digamos artículos muy interesantes acerca de cómo usar mejor entonces las palabras de nuestro idioma. Se llama La Fundación del Español Urgente. F-U-N-D-E-U punto es. Bueno, volvamos entonces al tema. Por acá también otros aportes que hacen ustedes. Entonces, ah bueno, le respondieron a Marinilla en la institución educativa San José de México. Neologismo son los términos nuevos que van surgiendo con el avance de la ciencia y la tecnología. Muy bien, muchas gracias. Y los extranjerismos son aquellos que traemos entonces de otras lenguas y de otros países. Los extranjerismos surgen por, en nuestro idioma, por los adelantos tecnológicos, por una necesidad, por ejemplo, Wi-Fi, WhatsApp, entre otros. A veces se van adaptando, dicen la institución educativa Bijao, es cierto. Y pues de San Andrés de Cuerquia dicen, esos avisos son cómicos. A veces el uso de esas palabras demuestra cierta falta de conocimiento. Juan José Chavarría Roldán, institución educativa San Andrés. Es de pronto de manera coloquial, un poco, es cierto, un poco de falta de acercamiento como al lenguaje. Se conocen también las personas que son instruidas y que estudian y que tienen, digamos, cierto nivel cultural, pues dependiendo de la forma también en que escribe. Por eso les recomiendo que revisen muy bien cómo es que ustedes se expresan en los diferentes escenarios. No solamente en sus salones de clases, sino también a través de los entornos de comunicación que tienen con sus compañeros y con sus amigos y con su familia y con, digamos, otro tipo de grupos culturales con los que puedan interactuar. Veíamos entonces acá otros ejemplos de extranjerismos. Y pues para cerrar entonces este tema les voy a invitar a que también hagamos una reflexión acerca de cómo los lenguajes a veces, cómo los mensajes a veces no llegan a los interlocutores, a los que están dirigidos, porque se usan entonces palabras que están un poco, que se vuelven muy enredadas o muy técnicas o muy especializadas y que no alcanzan a cobijar a todas las personas. Es un ejemplo, entonces, uno de los mayores ejemplos es lo que pasa con los narradores o comentaristas deportivos, sobre todo los de fútbol, que usan, por ejemplo, términos que exageran las cosas, muchos excesos de metáforas, palabras grandilocuentes y demás. Veamos, escuchemos más bien y también pues veamos este comentario corto que resulta siendo una parodia a la forma en que se narran entonces los partidos de fútbol en Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol del mejor jugador del Campeonato Mundial de Brasil 2014! Para la pelota se inventa un artefacto, un objeto explosivo en el aire, se lo inventa el todo, le pega de zurda, pica barra, qué animal, qué bestia mitológica ha parido Colombia, amigos. Dios dirigió consumida magnética y náutica, el medablo, el torpero, el cohete, esto es la diáspora, es el éxodo, es la expedición, que jamás es vacilante, siempre en Iperina colombiana. ¡Minuto 28! ¡Colombia 1! ¡Uruguay tiene! ¡Madafucking 0! Bueno, entonces acá también de una manera un poco cómica, muy exagerada, entonces también veíamos cómo ese lenguaje especializado de algunos periodistas o de algunos medios de comunicación a veces se va volviendo un poco tedioso también para que la audiencia capte el mensaje que se les quiere expresar. Veíamos acá entonces que se hablaba de una bestia humana y cosas por el estilo. Bueno, vamos a hacer la última pausa, acá dicen que era algo incoherente, ¿cierto? La última pausa, les invito entonces a que nos quedemos comentando acerca de este tema y pues también les dejo una reflexión frente a la última parte o el último segmento que vamos a tratar en esta sesión, que tiene que ver con el lenguaje no verbal. ¿Cuál será la diferencia entonces entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal? Ya nos vemos entonces para que discutamos sobre ese tema. Bueno, continuamos entonces desarrollando y concluyendo el tema de la comunicación humana. Estamos hablando del lenguaje y medios de comunicación y antes de la pausa también habíamos dejado otra pregunta abierta y era si conocían cuál puede ser entonces la diferencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Antes de continuar con el tema, observemos entonces algunas de sus participaciones. Dicen la institución educativa, creo que es en Venecia, Ruth Gloria Giraldo, el verbal se hace con palabras y el no verbal a través de gestos, signos, símbolos, etc. Melisa Giraldo, ok. Vamos a observar si corresponde la definición ya que la vamos a hacer. Jonier Margoners dice, ah bueno, hizo un aporte también acerca del comentarista. La institución educativa, técnico, industrial Simona Duque de Marinilla. Los solesismos, anglicanismos y americanismos también se consideran o entran a jugar con los extranjerismos, pregunta Jacobo López. No se consideran extranjerismos todos. Recuerden que los solesismos tienen que ver con esas palabras que están mal estructuradas o términos mal estructurados en la lengua. Como por ejemplo, decir vaso con agua en lugar de decir vaso de agua o de acuerdo con, en lugar de decir, pues en lugar de usar ese término que es el correcto, se dice de acuerdo a o de acuerdo, de acuerdo o con base en, que es lo correcto, en lugar de decir con base a, por ejemplo. Lo que sería el error. Anglicanismos y americanismos sí son extranjerismos propios entonces de lugares específicos. Bueno, por acá preguntaban que si la clase terminó. No, estábamos en el receso. Dice, en el lenguaje no verbal es muy importante la expresión corporal. En el lenguaje verbal es muy importante la amplitud en el vocabulario, dice José Manuel Lotero. Johnny Mangones también dice, el lenguaje verbal es el que se presenta mediante el habla y el no verbal es el que se presenta mediante escritos, signos y gestos. Ya lo vamos a ver. Gracias por esos aportes. Y acá pues pregunta Brian Alejandro Chavarría, de San Andrés de Cuerquia, ¿cómo hacemos para que los extranjerismos no contaminen nuestra lengua materna? Pues hay que hacerlos conscientes. A veces es difícil erradicarlos, pero también pues, como decían ustedes, el avance, lo que pasa con los diferentes momentos también de la realidad del mundo, hace que las culturas se integren y que finalmente terminemos aceptando algunos de esos términos porque no hay otra forma de nombrarlos en el español. Siempre que haya forma de hacerlo, de nombrarlos con nuestra lengua, pues es preferible usar una palabra de nuestro idioma que usar el extranjerismo. Vamos a ver entonces el tema de la comunicación no verbal. Entonces podríamos decir, con base en este texto que ustedes ven, en esta imagen que ustedes están observando en sus pantallas, que la comunicación entonces tiene dos formas. Una es que puede ser verbal y la otra forma me indica entonces que puede ser no verbal. De la institución educativa Santa Teresa en Argelia. El verbal es cuando nos expresamos por medio de palabras y sonidos y el no verbal se da a través de movimientos corporales. Bueno, vamos a ver entonces qué dice este gráfico que estamos viendo acá. Dicen que verbal entonces es cuando se hace de manera oral y vemos a dos personajes conversando y de manera escrita. Este es el lenguaje verbal, el oral y el escrito. Y el lenguaje no verbal es cuando utilizamos gestos, algunas imágenes o algunos sonidos para identificar entonces los mensajes que no se nos está transmitiendo a través de un proceso de comunicación. Verbal, hagamos otra vez entonces el repaso, tiene que ver con la oralidad y con aquello que está escrito. Hablar es la oralidad, cierto, frente a frente con el otro o puede ser por teléfono, también se trata de un encuentro verbal, oral. Y pues con una manifestación escrita también estamos hablando entonces de que estamos proponiendo una comunicación que es verbal o que estamos interactuando en una comunicación verbal. Si nos envían una carta entonces estamos estableciendo un tipo de comunicación verbal. Si escribimos un correo electrónico estamos estableciendo un tipo de comunicación verbal. Si tenemos por ejemplo interacción a través de un medio como este que es virtual, pero la forma en que nos estamos comunicando es por ejemplo el chat que ustedes pueden usar y la pantalla a través de la que ustedes me ven. Entonces estamos diciendo que estamos estableciendo un tipo de comunicación que es verbal. Pero resulta que la comunicación no solo se queda en el ámbito verbal, también pasa por lo no verbal y en algunas ocasiones lo verbal y lo no verbal puede suceder al mismo tiempo. Entonces para lo no verbal entonces usamos gestos, usamos imágenes y usamos sonidos. Vamos a profundizar entonces un poco más en lo no verbal porque ya hemos hablado entonces de estos temas y pues obviamente nosotros vamos a profundizar en todo lo que tiene que ver con la lectura en todo lo que tiene que ver con la lectura y la escritura que se centra mucho en la comunicación verbal. Veamos entonces en la comunicación verbal que es importante tener en cuenta. Entran en juego dos elementos fundamentales que son el primero de ellos es la kinésica, acá lo ven ustedes escrito, y el segundo es la proxémica. Vamos a definir entonces qué es kinésica. Seguramente ustedes también en sus sesiones de clases de español han podido digamos acercarse a este término, sus profesores les han hablado del mismo o ustedes han hecho la lectura a través de la plataforma de estas definiciones. Vamos a suponer que así es. Entonces la kinésica a qué se refiere, entonces se refiere los movimientos corporales y faciales están siempre presentes en la interacción entre las personas. Cuando hablamos de interacción estamos hablando necesariamente de comunicación entonces y de dos elementos muy importantes, movimientos corporales y faciales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando estamos comunicándonos con los demás generalmente nosotros lo que hacemos también son movimientos. Algunas personas hablamos todo el tiempo con las manos y no quiere decir que es que la lengua nuestra esté en las manos, sino que una forma de comunicarnos también es a través de nuestros movimientos corporales. Y hablamos de ello como la kinésica. Y pues también los faciales, los gestos frente a determinadas situaciones, aquello que nos genera digamos ciertos sentimientos y demás. Bueno, están siempre presentes en la interacción entre las personas, bien sea como signos autónomos de actitudes comunicativas y relaciones sociales o como signos acompañantes que refuerzan el discurso oral. Vamos a leer esto nuevamente. Entonces, siempre nos expresamos con movimientos que están presentes en los actos de comunicación. A veces simplemente comunicamos con actitudes, con esos movimientos y otras veces comunicamos con esos movimientos y al mismo tiempo con la oralidad, con el lenguaje verbal. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la expresión verbal de lo que yo estoy comunicando no se parece a la expresión, por ejemplo, facial, a lo que está diciendo mi rostro? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Esa es una pregunta que les quiero dejar mientras hacemos esta definición. ¿Qué pasa si el lenguaje o si más bien el mensaje que se está expresando de manera oral no se parece al lenguaje que estoy expresando de manera facial o corporal con los movimientos que hago con mi cara o el cuerpo? Bueno, y dice, el estudio de esta forma de comunicación, entonces, de cuáles de los movimientos corporales y faciales se conoce entonces como este término que les estaba definiendo, la quinésica. Estudiar cómo entonces nos comunicamos de manera no verbal a través de movimientos corporales y faciales. Por acá leo una apreciación de la institución educativa San Andrés de Cuerquia, dice, la quinésica, movimientos faciales y corporales. Hemos estudiado este tema, dice, dice, muy bien, Luis Fernando Chavarría, nos comunicamos con nuestros gestos y movimientos corporales. Luis Fernando Posada, también de San Andrés de Cuerquia. Y en Marinilla, ah, bueno, tienen un problema técnico, vamos a ver entonces cómo les ayudan a solucionarlos desde soporte. Bueno, entonces les dejaba esa pregunta y yo la voy a ir contestando mientras ustedes van elaborando ahí entonces sus, digamos, aportes. Ah, bueno, acá dice, puede influir en el estado de ánimo del emisor, la institución educativa Santa Teresa de Argelia, dice eso. El grupo 3 Atanasio, creo que es Girardota, cuando no están acordes las palabras y las expresiones, hacen que el mensaje pierda credibilidad. Dice Sebastián Restrepo del grupo 10-10-03, ¿cierto? Entonces, muy bien, las palabras y las expresiones entonces no tienen una coherencia. Dicen en la institución educativa Gaspar de Rodas, de 10E, Jennifer, si nuestras expresiones en la cara no se parecen a lo que decimos, el receptor del mensaje se puede confundir. Exactamente. La Inmaculada de Nariño, si el mensaje que estamos tratando de transmitir no está de acuerdo con los gestos que tenemos, posiblemente el mensaje no se ha comprendido. ¿Quién me habla de 12 en Nariño? Bueno, muy bien esos aportes. Y miren un ejemplo entonces de lo que les estaba hablando. El enunciado como, un enunciado como te detesto, yo puedo decir te detesto, acompañado de un gesto facial amable y sonriente, cambia inmediatamente el sentido de la expresión. En este caso entonces, ¿cuál sería el sentido de esta expresión que es tan brusca, tan fuerte, te detesto, si yo lo acompaño de un gesto facial amable y sonriente? Mientras tanto, les cuento entonces el aporte de la Inmaculada de Nariño, es de Carlos Ramos, muy bien, gracias Carlos. ¿Qué pasa en este caso? Entonces resulta que algo que de manera verbal está indicando, digamos, un odio hacia alguien, realmente con los gestos, lo que está haciendo es cambiar el significado y está expresando es como cierta ternura y cierto amor. Paulina Maso Olarte de San Andrés de Cuerquia dice, en todo momento nos estamos comunicando, aunque no hablemos ni escribamos. Es cierto, todo nuestro cuerpo está mandando mensajes todo el tiempo y no solamente del orden fisiológico, por ejemplo, cuando tenemos frío temblamos o cuando tenemos mucho calor sudamos, sino también, digamos, que estamos enviando todo tipo de señales. Cuando una situación no nos gusta mucho se nos nota la incomodidad, cuando queremos irnos de un lugar o cuando estamos muy felices y quizás no podamos gritar de felicidad y demás, de todas maneras nuestro cuerpo se está manifestando. Y dice bien Marinilla, el de décimo B, cuando decimos una cosa y nuestros gestos no están conectados con estas palabras podemos sonar irónicos también, es cierto. Muchas veces damos la razón de palabra, pero con los gestos estamos diciendo, ni siquiera me importa lo que pienses o puede ser, digamos, algo parecido. ¿Quién nos habló de Marinilla? Recuerden también contarnos quiénes son las personas que se están expresando a través del chat. Puerto Nare, Carlos Arturo Duque. Las posturas que algunos momentos tenemos expresan algo, como tocarse el mentón, tocarse las orejas, unir las manos enseguida de lo que decimos y tocarse el cabello por detrás. Muy bien. Vamos a seguir entonces desarrollando este tema. Antes de pasar a hablar de la proxémica, vamos a ver entonces este video acerca de la kinésica. Antes de pasar a hablar de la kinésica. Bueno, parece que el video no me quiere reproducir, entonces ya vamos a tratar de observarlo al cierre entonces de la clase. Vamos a ver el significado de proxémica mientras ustedes siguen elaborando entonces sus definiciones. La persona que habló de Marinilla fue Caterine Ocampo. Muchas gracias, Caterine. Entonces, la proxémica es que, recuerden lo que acabamos de definir del lenguaje no verbal, la kinésica. Ahora hablemos entonces de la proxémica. ¿Con qué tiene que ver la proxémica y por qué es importante este término cuando nos referimos al lenguaje no verbal? En la interacción comunicativa con las demás personas, el ser humano reacciona corporalmente. Sus movimientos y sus gestos traducen un instinto primario que es inmediatamente identificado por los interlocutores que, aunque están atentos al mensaje, al mismo tiempo están descodificando o descifrando este tipo de señalización. Vamos a leer un poco más despacio. Bueno, acá me está regañando una estudiante de la institución educativa, Puerto Nare, Carlos Arturo Duque Ramírez. Así se llama la institución educativa y la persona que habla es Dorothy, ¿cierto? Ese es tu nombre, tu nombre. ¿Y cuál es el apellido? Gracias por la aclaración. Entonces, volvamos al significado. En la interacción comunicativa con las demás personas, el ser humano reacciona corporalmente. Entonces, digamos que ya mientras en la kinésica nosotros adoptamos, digamos, como el papel de emisores del mensaje, en la proxémica estamos adoptando, es un papel de receptores que reaccionan frente a esos mensajes que llegan a nosotros, bien sea de manera verbal o de manera no verbal, ¿cierto? En la interacción comunicativa, entonces reaccionamos corporalmente. Sus movimientos y sus gestos traducen un instinto primario que es inmediatamente identificado por los interlocutores que, aunque están atentos al mensaje, al mismo tiempo están descodificando o descifrando este tipo de señalización. Nosotros, como decían ustedes, estamos enviando señales con el cuerpo, con nuestros gestos, con nuestras expresiones, con los movimientos a nuestros interlocutores. Por eso, por ejemplo, no son iguales las formas de saludarse en los mismos contextos y de pronto transgredir como esos espacios del otro resulta a veces sin intención de hacerlo un poco agresivo, ¿cierto? O nos parece, por el contrario, un poco exagerado cuando en una cultura, por ejemplo, está aceptado que los hombres se saluden de beso porque en la nuestra no sucede eso, pues en otras culturas es un hecho absolutamente normal. Como ejemplo, entonces, de la proxémica, les invito a ustedes a descifrar entonces lo que el lenguaje de las miradas, entonces, les transmiten. Por ejemplo, ¿qué querrá decirnos esta mirada? ¿A qué estímulo estará reaccionando la mirada de esta pequeña que nosotros vemos en pantalla? Entonces, desde el punto de vista de la proxémica, desde esa posibilidad que tienen los gestos de hablarnos. Es cierto que los ojos de las personas hablan y dicen que los ojos son el espejo del alma, entonces, como mirada, ¿qué nos está queriendo mostrar esta mirada? Bueno, les voy a pasar otra imagen mientras van contestando. Esta otra es igual a la anterior. ¿Se parecen? ¿Qué similitud tiene? Bueno, acá dicen, está triste, pensativa, me dicen que es una mirada de preocupación, Sebastián. Tristeza, dicen en Nariño, en décimo uno, muy bien. Esta otra, entonces, ¿cómo es? Y voy a pasar una tercera imagen. Bueno, en la segunda imagen dicen en México, está alegre, entretenido, enfocado en algo, en algo, Juliana, David, muy bien. Jorge Caldas, la imagen anterior es una mirada de tristeza, esta dicen en la Inmaculada de Nariño que es más seductora, es más sexy. Jorge de Gaspar de Rodas dice es seductora, coqueteo, sensualidad, coqueta, muy bien, intriga, dicen en Marinilla. Y veamos esta última imagen, bueno, también en Venecia, seductora, en Argelia les parece que es una mirada de amor, la tercera mirada. Muy bien, miren qué lecturas tan diferentes hacen todos ustedes de los gestos. La comunicación también es de esa forma, no todos entendemos lo mismo de un gesto, de una palabra y demás. Dice, por ejemplo, en San José de México que esta es una mirada de sarcasmo, Vladimir. Dicen en Marinilla que es una decepción, una tristeza de un payaso, ¿cierto? En la institución educativa Tanacio, triste, pensativo. En la institución educativa del Bagre, Bijao, mirada de desilusión. Bueno, la que hizo el aporte de la institución educativa Tanacio es Yurani Saldarri. Maldad, dice Tatiana Pazmiño, de Decimoa, de Nariño. Mire que para lo que es para Tatiana una mirada de maldad, para otros es una mirada de tristeza, como por ejemplo para Jorge en Gaspar de Rodas, o para la persona que está haciendo el aporte de Decimoa en Marinilla. Dice que es melancolía. En las delincias, en el Bagre, dicen el payaso está decepcionado. Bueno, son múltiples las miradas, entonces, que podemos darle precisamente a una mirada, a un gesto o a cualquier tipo de expresión, entonces, que nos encontremos en el lenguaje no verbal. Para ir, digamos ya, redondeando este tema, les voy a pasar entonces un video acerca de la proxémica, de qué pasa entonces cuando nos estamos intentando relacionar con nosotros o cuando nos relacionamos con el cuerpo y con los gestos. Dicen, por ejemplo, hay gente que ha teorizado en torno a, si por ejemplo en una cita nosotros en lugar de poner los brazos como dispuestos a escuchar al otro, los estamos cruzando. Dicen que quien cruza los brazos es porque no quiere escuchar a la otra persona. Es probable, pero es probable que no sea ello, sino que de pronto la persona tenga frío o demás. Entonces, hay que saber captar esos gestos, esas imágenes y esas manifestaciones desde el cuerpo y desde los gestos, también dependiendo del contexto en el que se estén presentando y del conocimiento también que tengamos de las personas. Muchas veces puede haber muchas interpretaciones o una interpretación errónea de eso que nos están enviando. Y valga mencionar acá este comentario tan interesante que hace Luis Alberto Moreno de la institución educativa Gasparte Rodas de 10C. Otro ejemplo es la pintura de la Mona Lisa. ¿Cuántas lecturas hacemos de esa pintura? Acérquense, búsquenla en internet para que sepan todas las interpretaciones al respecto que hay. Entonces, vamos a ver el video mientras ustedes nos siguen haciendo entonces los comentarios sobre el tema. No, no quiero reproducir. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!